¡Jálate, jálate, jálate! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos a gritar! ¡Ole! ¡Venga! ¡Y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ole! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Así se puede! ¡Claro que se puede! ¡Vamos a gritar! ¡Ole! ¡A la cuenta de tres! ¡Ole! ¡Venga! ¡Prepárense mi compañero! ¡Venga! ¡Y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Punto! ¡Punto! ¡Ay, un altísimo! ¡Llegó el chivito! ¡Llegó el chivito! ¡Llegó el chivito! ¡Tres! ¡Madre! ¡Llegó el chivito! ¡A ver el chivito! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Ole, compañero! ¡A la cuenta de tres! ¡Llegamos! ¡Ole! ¡Punto! ¡Sí, sí! ¡Punto! ¡Punto! ¡A la tres! ¡Llegó el chivito! ¡Viviste! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Putísimo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Fuérdame el saco! ¡Fuérdame el saco! ¡En dónde están los solteros de la noche! ¡Eh! ¡Acá, acá, acá! ¡En dónde! ¡Allá enfrente! ¡En frente! ¡Si se mira aquí enfrente! ¡Si se mira! ¡Si se mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Solo! 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 ¡La vas a gozar! ¡Solo! ¡Arriba los viejos! ¡Arriba los viejos!